Y que pasa chavales, aquí se le requiere InecoBam en un nuevo unboxing de caja sorpresa y este mes de abril nos viene la caja de Woodbox y era el tema de Crew, ¿vale? Teníamos South Park, como estáis viendo aquí también las tortugas ninjas, One Piece y The Big Bang Theory y algo me dejaré, no me acuerdo ya bien de qué más venía One Piece también Sí, ya he dicho One Piece, a ver si escuchamos, ¿eh? No, era una pregunta Sí, One Piece, sí, también, One Piece One Piece One Piece Pues la abrimos tal cual La caja está un poco estropeada, podemos ver Primero que podemos ver la caja es que es, pues es la furgo de las tortugas ¿Vale? Aquí podemos ver Woodbox, hashtag Eh, la cara de la furgoneta Ahí en plan como si fuera la tortuga enfadada Si fuera Rafael Es que vamos a... Vamos a hacerlo así a voleo, ¿vale? Se va a meter la mano dentro Ahí se va a abrir Veo que sale en la revista, Crew Pero entonces no lo abran ¿Vale? Esto lo dejamos aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, una bolsa Es una bolsa, de las que me gustan a mí, ¿no? Al menos parece Vamos a verlo De momento tiene, oh, forma de tortuga, ¿no? Es una funda de cojín Ah, es una funda Es de Sheldon Y ves, y salen los asientos Claro, y su sitio Que como mola Ahora hay que rellenar el cojín Ya, el primer regalo de Big Bang Theory Ya honrando a nuestro Sheldon Cooper Sheldon Cooper Está guay Sí, está guapo Bueno, mucho Falta el relleno Sí, falta el relleno El relleno no está nada, ¿no? El relleno A ver ¿Qué es eso? A ver, sácalo Todo negro Todo negro ¿Qué habrá? A ver, tiene una pulvera Bueno, pues sácalo O un pendiente O una piedra No, es redondo ¿Redondo? Si no tienes bolsita Para poner cosas, ya tienes ¿Qué es esto? Es una bolsera Qué chulo Es una bolsera Pero ¿de qué es? No, ahora mismo lo cargo Ay, bueno, rompe Aquí tenemos esto Que ahora mismo no sabemos qué es Pero luego lo sabremos Con la revista No sabemos de qué es Está, está, está chulo O sea, fe no es Qué bonita Siguiente Aguanta Que abro Ahora, guardadme Hola One Piece Attack Sky Styling Una figura Una figura Y de Luffy Me hubiera gustado la de Sago Porque de Luffy tengo un montón Y de Sago no tengo Porque coño, sale Luffy Vale Y, bueno Pues detrás teníamos esto ¿Dónde está la tienda? No, no, no A ver De Luffy tengo bastantes De Luffy No, no sabía ni que existía Esta Así que vamos a chicarla Es como mola Me encanta que me regalen Figuritas Joder macho Es que me está gustando Más Woodbox Cualquier otra caja Ya hemos tenido Es que Solo con figuras Se lo curran A ver Pero bueno Lo van a querer Como mola Está muy guapa Y faltan las otras dos Que serían Ace y Sago Está muy Pero que muy guapa Mola mucho Mola mucho Ya veis Tío Mola un montón Será un Funko Como siempre O sea El Funko En todas estas regalos Pues no Vamos a sacar otra cosa ¿Qué es eso? Que guay Como mola Esto es de Señor de los anillos Sí ¿Cómo mola el pin? ¿De Señor de los anillos o de...? No, de Señor de los anillos Sí Un pin Un pin bastante chulo Sí Es del Señor de los anillos Está guay Mola mucho Oye Estas cajas De boombox Me están En este momento Me están ganando ¿Eh? El próximo La próxima caja Es heroínas Y va sobre heroínas Básicamente De videojuegos De cómics De lo que sea Ahora me tengo a mí A ver Queda 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 Solo queda La camiseta La camiseta De Soapart Ya está Y no queda nada más Una camiseta de Soapart Muy pero que muy grande Joder ¿Qué talla es esto? No lo sé Pero voy a cambiar la talla ya Porque vamos Está un poco más grande Y Esta le cabe a mi hermano ¿Qué talla es? Es una M Ah no Sí sí Es pequeña Una M Bueno Es súper grande Es súper grande Me va a pillar una S Tío Porque vamos Esto me va a dar súper grande Tiene una La camiseta de Soapart Es que mi hermano es grande El cabrón Entonces esta le cabe Y es una M Y él se pone XL O L Esto es una M Una puta M Que no me lo invento Que es una M Una M Y gigantesca Es tamaño Tamaño de Estados Unidos Tamaño Trump Está chula la camiseta Mola Pues ahí está Ahí se queda ¿Te han gustado los regalos? Vamos a ver De qué era esa pulsera Vamos a ver Victoriao Si vemos la foto Como hicimos en la anterior No salimos No pasa nada Oh Dragon Ball Super Ah mira Mi 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 silla Bueno Te puede tocar Con la Mega Woodbox Una Nintendo Switch Unos Ghostbusters De Hot Toys Diría yo Que son las de Hot Toys Joder Son súper caras Cada una de ellas South Park Las películas La serie De South Park Entera Esta pedazo de figura De One Piece De Luffy Y Joder Y Trafalgar Low La Dix Racer Que tengo yo Y ya está De Vikingos El brazalete De la de Vikingos Y luego la figura oficial De One Piece Te pueden tocar Diferentes figuras Todas Y me alegro mucho De que me haya tocado La que me ha tocado Porque las demás No me gustan nada Hombre no sé No sale Esas no tienen nada Que ver con esto Ya ya La almohada 10 euros La camiseta de Inter La figura entre 15 24,90 Y diría yo Que la mía en la cara 12 euros El brazalete Te he dicho Que era un brazalete Y el anillo Cosas de riesgo De que te muerda Los dedos El pin exclusivo Que es De De lo que he dicho Igual La espada De Wonder Woman Y demás Bueno Para que veáis Lo de One Piece Como que me ha tocado La figura chula Y las cosas Que pueden tocar En la Mega Woodbox De este mes Son cosas Bastante Bastante guapas Bastante guapas Pues bueno chicos Con esto nos pedimos Pronto tendremos Varios vídeos Del próximo mes También lo tendremos Porque nos está encantando Woodbox Lo que viene Y en nada Tendréis algún vídeo De aquí dentro También Que nos ha llegado Todo junto Así que Estáos atentos Y bueno Dicho esto Suscribiros Dadle like Comentad lo que queráis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima